La Campesina Ahora te canto desde la ciudad y te pido campesina Linda Campesina que me dijeras que de amor te mueres por mi Que en mis brazos te sientes feliz, que con mis besos feliz tu eras Linda Campesina que me dijeras que de amor te mueres por mi Que en mis brazos te sientes feliz, que con mis besos feliz tu eras La Campesina La Campesina te conocí, una mañana radiante de campo Para que luego nuestros corazones se unieran ardientemente A mí me recuerdo de aquellos momentos, de pura dicha y de felicidad Ahora te canto desde la ciudad y te pido campesina Linda Campesina que me dijeras que de amor te mueres por mi Que en mis brazos te sientes feliz, que con mis besos feliz tu eras Linda Campesina que me dijeras que de amor te mueres por mi Que en mis brazos te sientes feliz, que con mis besos feliz tu eras Linda campesina que me dijeras que de amor te mueres por mi Que en mis brazos te sienten feliz, que con mis besos feliz tu eras Linda campesina que me dijeras que de amor te mueres por mi Que en mis brazos te sienten feliz, que con mis besos feliz tu eras Linda campesina que me dijeras que de amor te mueres por mi Linda campesina que me dijeras que de amor te mueres por mi Que en mis brazos te sienten feliz, que con mis besos feliz tu eras Linda campesina que me dijeras que de amor te mueres por mi Que en mis brazos te sienten feliz, que con mis besos feliz tu eras ¡Uyema!